El tiempo futuro en español Tiempo futuro, verbos terminados en AR, video número 12 Almorzar, to eat lunch Yo almorzaré, tú almorzarás, él, ella, usted almorzará Nosotros, nosotras almorzaremos, vosotros, vosotras almorzaréis, ellos, ellas, ustedes almorzarán Ustedes almorzarán a la una de la tarde Contar, to count Yo contaré, tú contarás, él, ella, usted contará Nosotros, nosotras contaremos, vosotros, vosotras contaréis, ellos, ellas, ustedes contarán Nosotros contaremos del uno al cien en inglés Forzar, to force Yo forzaré, tú forzarás, él, ella, usted forzará Nosotros, nosotras forzaremos, vosotros, vosotras forzaréis Ellos, ellas, ustedes forzarán Tú forzarás la puerta para poder abrirla Probar, to approve Yo aprobaré, tú aprobarás, él, ella, usted aprobará Nosotros, nosotras aprobaremos, vosotros, vosotras aprobaréis Ellos, ellas, ustedes aprobarán Yo sí aprobaré todos los exámenes finales Mostrar, to show Yo mostraré, tú mostrarás Él, ella, usted mostrará Nosotros, nosotros, nosotras mostraremos Nosotros, vosotras mostraréis Nosotros, vosotras mostraréis Ellos, ellas, ustedes mostrarán ¿Tú me mostrarás todos los carros en venta? Consolar, to console Yo consolaré Tú consolarás Él, ella, ella, usted consolará Él, ella, usted consolará Nosotros, nosotras consolaremos Vosotros, vosotras consolaréis Ellos, ellas, ustedes consolarán Yo consolaré a mis estudiantes si tienen alguna dificultad Probar, to prove Yo probaré Tú probarás Él, ella, usted probará Nosotros, nosotras probaremos Vosotros, vosotras probaréis Ellos, ellas, ustedes probarán Mi abogado probará Que yo solo digo la verdad Demostrar To demonstrate Yo demostraré Tú demostrarás Él, ella, usted Demostrará Nosotros, nosotras Demostraremos Vosotros, vosotras Demostraréis Ellos, ellas, ustedes Demostrarán El maestro demostrará Que él tiene la razón Soñar To dream about Yo soñaré Tú soñarás Él, ella, usted soñará Nosotros, nosotras soñaremos Vosotros, vosotras soñaréis Ellos, ellos, ellas Ellos, ellas, ustedes soñarán Mi hijo solo soñará con jugar al fútbol Atravesar Atravesar To cross Yo atravesaré Tú atravesarás Él, ella, usted Atravesará Nosotros, nosotras Atravesaremos Vosotros, vosotras Atravesaréis Ellos, ellas, ustedes Atravesarán Nosotros Atravesarán Nosotros El lago Nadando Volar Volar To fly Yo volaré Tú volarás Él, ella, usted Volará Nosotros, nosotras Volaremos Vosotros, vosotras Volaréis Ellos, ellas, ustedes Volarán Nosotros volarán Nosotros volaremos De Bogotá A París Confesar To confess Yo confesaré Tú confesarás Él, ella, usted Confesará Nosotros, nosotras Confesaremos Vosotros, vosotras Confesaréis Ellos, ellas, ustedes Confesarán Lucía Confesará La verdad Yo estoy seguro De eso Recuerda Suscríbete Totalmente Gratis A este canal Comenta Comparte Este video Con tus amigos Y en tus redes sociales Regálame un like O me gusta Por favor Si esta clase Fue de tu agrado También recuerda Activar la campana De notificaciones Para que te llegue Una alerta Cada vez que yo suba Una nueva clase Yo espero verte En nuestro próximo video O en nuestra próxima clase Mi nombre es Raúl Joven León Mi correo electrónico Rjoven66 Arroba Gmail Punto com Me encantaría Recibir noticias Tuyas Comentarios Sugerencias O cualquier inquietud Que tengas En relación Con el aprendizaje Del español O de mi canal Tiempo futuro Verbos terminados En AR Video Número 12 Número 12 Número 13 Número 13 Número 13 Número 13 Número 13 Número 13